Pues muy buenas a todos chicas, estamos en un nuevo juego para el canal que es Ratchet & Clank Una dimensión aparte, tenía muchas, muchas ganas de jugar a Ratchet & Clank Creo que he jugado a todas sus anteriores versiones, a sus anteriores juegos que son para mi una pasada Me encantan Ratchet & Clank, las armas, explorar los planetas No sé si este juego tendrá coliseo donde podremos luchar con hordas de monstruos para conseguir mejoras, armas y todo Ojalá y trajes por supuesto Y bueno, la verdad es que no me rollo más Vamos a disfrutar de este gran juego que es uno de los juegos que gráficamente es espectacular No sé cómo se verán en los vídeos, lo he configurado para que se vea en una calidad espectacular Y creo que lo puedo cambiar para que se vea aún mejor Esta partida no os preocupéis que no está empezada justo al segundo uno He dado a Star para configurarlo todo, el audio y todo No sé si le he puesto bien la configuración del audio Así que mil perdones, cuesta mucho configurar los audios sin probar nada Así que chicos, tenemos la dificultad, creo que media Hay esas dificultades, ¿vale? Explorador, recluta, agente, líder y leyenda Yo he puesto a la agente rebelde que es la que está aquí Así que vamos a empezar esta gran aventura Y espero que os guste un montón y la disfrutéis como nunca Así que chicos, let's go Ah, he puesto subtítulos, ¿vale? Esto es el inicio Buah, espero que os disfrutéis como yo Pero ya sabéis que esto de la calidad baja un poco Miembros de la resistencia, dirigíos de inmediato al centro de ingreso más cercano Os aseguramos que no os ocurrirá nada Nefarios ¿Cómo que nefarios? ¿Cómo que nefarios? ¿Y es D? Qué mono, ¿no? Miembros de la resistencia, dirigíos a la zona VIP del centro de ingreso más cercano Para proceder con la modificación de conducta Será divertido Joder, nefarios, ya empezamos bien, ¿eh? Uy Ratchet eres tú, dime que sí Eres un Lombax Usted, ya tiene curita, ¿eh? Sí, sí Madre mía Parece que el traje va estupendamente Nadie se ha percatado ¿Es la Lombax chica? ¿De la portada del juego? Esa es la ayudante Y ese, el Infobot Bueno, las Infobots Uy, me he pagado por ahí ¡Uy, qué ladrona! ¿Qué tal, por favor? Buen trabajo Ahora desencripta esa cosa ¿Dónde está el Infobot? Los Infobots ya estaban en el anterior juego, ¿no? Ah, pequeña, pequeña pausa No os preocupéis, ¿vale? Si no habéis jugado a las anteriores etapas Bueno, juegos Porque esto es una aventura totalmente nueva, ¿vale? A lo mejor sí que hay algún personaje que sale Que yo ya sé quién es por los anteriores juegos Pero que vosotros no Pero os preocupéis que este juego Es una aventura totalmente nueva Así que los que no hayáis jugado a las anteriores sagas No os preocupéis Que la aventura os la vais a pasar genial Si no habéis jugado a ninguno de ellos Y a lo mejor hasta os da ganas de jugar a las anteriores sagas Y ahora sí, continuamos Mil perdones Ay, mira el de antes Ay, pobre Ay, ay, ay Que la atrapan Ah, que lo conoces Ay, 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 ay Hostia, que se ha caído Pobrecita Ay, corre, niña Es una mujer, ¿no? Uy, pobre Ajá, aquí estoy yo, hombre Uy, este tengo un martillo Toma Uy, la cara Hostia, en toda la cara la ha dado, eh Qué crack No, no te preocupes Happy, happy Qué bonita la han hecho, eh Qué nombre tan raro, eh Rivet Y no sé No me acaba de gustar A ver, Racheta me gusta mucho Pero Rivet No se nos acostumbrar Lo que el color azul Me encanta Hostia, ya lo han pillado Hombre Capitán Cuart ¿No te parece raro que monten este tinglado por nosotros? No, hacemos nada heroico desde hace... Años ¿Y si piensan que estamos acabados? O... O... ¿Y si lo estamos de verdad? Por suerte, no tendremos que hacer heroicidades A menos que sonreír y saludar cuenten Vale Aquí están los guerreros galácticos Bueno, bueno, bueno Oh, oh Madre mía, gracias Qué guapo Y el Capitán Cuart Qué pesado el tío Quien se nota hasta el pelo, ya Uuuh, 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 uuuh ¿Es blanco y negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coge la llave Muchas gracias, hombre Bueno, bueno Gracias, hombre Convallado Madre mía Madre mía Gracias Uuuh ¿Por qué se ve blanco y negro? ¿Por qué? Y lo que es tan increíble Gracias el equipo Estamos aquí de vuelta A proteger la galaxia ¿Y por qué mi llave estaba ahí? Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos Empezando por mí Jejejeje Y terminando con un regalo sorpresa de Clank Para el ganchet Me ha hecho un regalo Clank Clank es de rebota ¿Tienes que saber toda la galaxia? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¿Por qué? Oh, ya verás ¿Por qué se ve así blanco y negro? Vale, pues en marcha Todo empezó en el granero Espera, espera, espera ¿Por qué se ve blanco y negro? Yo no he tocado nada para que sea blanco y negro, chicos A lo mejor le he liado o algo Vale, ya está, ya está No sé qué he tocado Pero ya está, chicos Ya se ve todo en color Menos mal Así que ahora sí Continuamos Ahora sí, madre mía Esto es otra cosa, ¿eh? Se ve espectacular Me quemo en todo Uy, y las famosas cajas A ver, ¿cómo está? Y espera, espera ¿Hay menú? No, esta no Aquí está Bueno Bueno, el mapa no tenemos Galería Bueno, todos los personajes que han salido hasta ahora Ratchet Clank Capitán Quark Rusty Pit Y Skidma Marcha Vamos a decirlo así Artilugios Vale, estas son las armas que tenemos ahora Omni No, perdón, objetos Omni guantes Omni botas Botas de raíl Ya las tenemos Y magnetobotas Ya las tenemos, ¿en serio? Aquí tenemos las armas Tenemos el pixelador ¿En serio tenemos esta arma? Esta es un asco No me gusta nada Hostia, ahí Bueno, los quitones de oro ¿Qué más tenemos? No, perdón A ver Robots de espía Y Lombas veras Expande tu colección A explorar planetas O superar misiones Bueno Y también es un montón de cosas Armaduras Has encontrado una cápsula de arma Bueno, la regla es una mejora Permanente incluso Aunque no la equipes Tengo una Consigue más Al completar bolsillos Dimensionales A explorar planetas O superar misiones A ver ¿Tengo algo? Hostia Que tengo esta armadura Pulse X para equiparte Y para que me quede Oh Tengo esta armadura No fastidies Bueno Oh, madre mía Que cambio, eh Pero de momento Como es el principio Vamos a dejar La ratchet como tal ¿Vale? Ya se la pondremos Torso Vale, esto es lo mismo Qué guapo Tiene esta armadura Y bueno Como estáis viendo Los gitones Bueno Estas Estas Tubers que ha sido Es el dinero De este juego ¿Vale? Y mira que guapo ¿Y la arma como la saco? Ahí está, ahí está Ah, que son confetes Wow Vamos Está explicando La historia De los anteriores juegos Qué guapo Saltar Saltar Ah, vale Vale, vale Es un tutorial Vale, vale Qué guapo Bueno, bueno, bueno Me está gustando mucho Hostia Vale, ¿se podía tirar la llave? A ver Ahí está Vale, apuntamos el cuadrado Qué guapo ¿Y puedo volar? Sí, puedo volar Qué bueno planear Ya está Cuadrado para ¿Qué guapo? Vale Vale Y ahora que Madre mía ¡Utia! ¡Uh! ¿Hay enemigos? Sí Vale Ah, vale Es verdad Esto se está explicando Lo del juego anterior ¿Vale? ¡Uh! ¡Un nuevo arma! ¡Un nuevo balas! Bueno, bueno, bueno Ah, vale Tengo 150 Ahí está ¿Y este? ¿Pero en dónde salen estos? ¿Y este qué cuadribro? ¿De dónde se ve este aquí un cuadribro? ¡Uy! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡He roto la flor! Ah, bueno Aquí se puede romper casi todo Los carrones Las flores Bueno, a veces, ¿eh? Esto no No, esto no Y también hay secretos, ¿eh? Hay que buscar aquí Todo el mundo Y bueno Y todo lo que habéis visto De eclosionables Ah, esto, chicos Si lo tocáis ¿Veis que hace pipi? Esto es una bomba, ¿vale? Mucho cuidado Que eso hace daño Bueno, bueno, bueno Y vale, vale ¿A dónde hay una nave? Y bueno El color Los paisajes y todo Espectacular Increíble Increíble Y abajo ¿O qué? ¡Ostia! Mira, Capitán Quark ¿Qué te pasa, hombre? Cobarde Ah, sí Este es un cobarde El Capitán Quark ¡Qué bonito! ¡Ustia! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Hola? ¡Oh! Los raíles ¿Qué regalo? ¿Debemos llegar al principio del desfile? ¿Salto? ¡Ostia! ¿Qué faltaba? ¡No! Vale, vale No puedo disparar, ¿eh? Aquí Ah, bueno, bueno ¿Con la llave si te puedo? ¡Ustia! Muy bueno Lo tengo todo desde el principio Me encanta Vamos Se puede disparar tanto a apuntar Como sin apuntar, ¿vale? Venga, que no pare la fiesta ¡Súbete! Y eso que solo iba a hacer Sonreír y saludar, ¿eh? ¿Y los plan que andaran detrás de todo esto? Los crackmitas o... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, madre, que pasado! ¡No puede ser! ¡De Barrios ya ha retirado más tiempo que nosotros! ¡Uh, qué guapo! ¡Es los globos, Dios! ¡Sigo a sonreír y saludar! ¡Oh, tía! ¡No! ¡Sonreír y saludar! ¡Esta es la cuestión! ¡Justo que me caigo! ¡Oh, ahí está! ¡Ah, qué crack! ¡Eh, esto que es! ¡Una isla pirata! Vale, esto no me ha... ¡Oh, tía, que esto ha flotado! No me da cuenta ¡Uh! ¿Y estos perros? ¡Son perros metálicos! ¡What! ¡Way! ¡Qué te ha dicho! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué guapo esta isla de pirata! Esto no me suena de un juego, la verdad Bueno, a lo mejor será de uno de los juegos Pero es que no me acuerdo Pero está muy guapa, ¿eh? ¡Uy! Ah, ya está Vale, ¿y cuánta vida tengo? Ah, vale, vale Ahí lo tenéis, ¿eh? Tengo 10 de vida, ¿eh? Aunque parezca poco Bueno, en verdad, sí No os preocupéis Que iremos mejorando a Ratchet ¡Ustia! Para aumentar su vida Esto fuera ¿Qué tío? Ah, y esto también nos da gitones, ¿vale? Un barco pirata no fastidia Es que guapo Yo lo repito, ¿vale? En cada juego Pero ya sabéis que me gusta explorar Iré a mi rollo A mi calma Así que no esperéis que vaya a saco Porque yo iré calmadamente Buscando en cada planeta Armas, armaduras Todo lo que sea para chetar A Ratchet y Gran Vale Así que, bueno, ya lo sabéis ¡Adiós, compañero! Mira, mira ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Mira! ¡Ah, esto es vida! ¿Vale? ¿Reloj? ¿Reloj? Me suena mucho Me suena mucho el reloj ¡Ostia! ¡Blan, a ver! Las aves siempre, para mí Son los más tocanalices, ¿eh? Y los más difíciles ¿A quién disparan? No entiendo ¡Apre, espera! ¡Está, armas, armas! ¡Ostia! ¡Blan, a ver! Por Dios Ah, sí Todos los enemigos A naves y todo Dan Dinero, ¿vale? A ver Esto entre ya Los colos Los he convertido en píxeles A ver ¡Mira, mira! ¡De muertes veces! ¡Jij! Ahora son de 8 bits ¡Jij! ¡Adiós! Ah, sí Los enemigos que caen Pierdo el dinero Así que, cuidado, ¿eh? ¡La nave! ¡La nave! ¡La nave! ¡Ah! ¿Esto rebota? ¡Ah, no, no! ¡La nave! ¡La nave! ¡No me voy a dar! ¡Ah, subí! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Esto, perdón, chicos! ¿Veis la barra de experiencia del arma? Pues, las armas, cuanto más suelen de nivel ¿Vale? Más poderosas son, ¿vale? Así que hay que ir usando Las armas que más nos gusten, ¿vale? Para que vean subiendo de nivel ¡Adiós! ¡Uy! ¿Vale? Y cada una de las armas tendrá una función A ver, no, esto no puedo, ¿no? No, no puedo ¡Vamos! ¿Le queda poco? ¿Le queda poco? ¡Vamos! Ah, sí, mientras disparo Puedo saltar y esquivar, ¿vale? ¡Uy! Y las balas que no cojo munición se acaba Bueno, qué guapo A ver, tenemos ya esta A ver, el dinero ¡Ay! No, la verdad Espero que no A ver, munición, munición ¡Uy! ¡Eso es verdad! Un misterioso regalo de Klan ¡Uy, maravilla! Pero el misterio Y esa lomba Escaparación del principio ¿De dónde ha salido? Que ahí está Ratchet, Klan Y Capitán Cuarto Gracias No sé dónde estaría sin ti Eres mi mejor amigo Mi compañero Y has dejado atrás muchas cosas para... He reparado el dimensionado Podrás viajar entre dimensiones Y encontrar a tu familia ¡Qué crack! ¡Oh, colega! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Doctor Nefarius! ¡Hombre, que me faltaba! ¡Qué agradable sorpresa! ¡No esperaba veros aquí! ¡Ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace ocho minutos! ¡Oh, qué es lo que quieres, Nefarius! ¡Esto! ¡No! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Un pescado! ¡Es que ya no se imprimen manuales de instrucciones! ¡Ay, qué ha hecho! ¿Pero qué ha hecho este huevo? ¿Por qué? ¡Ay, ahí! ¡No, los globos! ¡Ay, alguien a los globos! ¡Pero sea que estúpido! ¡Maldito me varios! ¡A por el reglas! ¡Uy! ¡A mí no me sorrías, eh! ¡Uno, no me lo que soba! Así que podía ir a ver a mi familia, eh ¡Mua, qué guapo! Lo que a... Al Rachel no le ha hecho mucha ilusión Eso pensaba que estaría más contento, pero no, eh ¡Oh, wow! ¡Bueno, tú! ¡Me la has roto! ¡Hala! ¡Se le ha dado y se ha cargado todo en el barrio! ¡Bueno, qué guapo! ¡Toda ginevática! ¡Oh, oh, uno, uno! ¡Cure, corre! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, qué rayitos! ¡No sé qué ha planeado, pero seguro que no es bueno! ¡Pues no, la verdad! ¡Bueno, bueno! ¡Ah, sí! ¡Eso es el cuidado con la electricidad, eh! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Uy, madre mía! ¡Dios! ¡Me estoy pasando increíble, eh! ¡Qué tal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se la chava! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Y! ¡Cuádrato! ¡Ah, que son misiles! ¡Toma ya! ¡Ah, no, no! ¡Son confetis! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, que me caigo! ¡Hostia, perdón, ciudadanos! ¡Oh, le salto! ¡Hostia! Debía haber imaginado que Nefarius haría de las suyas. No te martirices. Será como en los viejos tiempos. Vamos, creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren. ¡Oh, la señora Durkong! ¡Pillamos un arma! ¡Uy! Bueno, por supuesto, voy a comprar. Vale, esta es la tienda de la señora Durkong. El punto de referencia para mejorar tu arsenal. ¡Qué guapo! R para comprar armas y cuadrado para previsualizarlas. ¿Vale? Ah, bueno, aquí, resumiendo, podremos comprar y mejorar armas, ¿vale? Bueno, esta de las bombas suena espectacular. ¿Cuánto vale? Vale, mil. Esta es la que tengo yo. Vale, compraré esta, por supuesto. ¡Ah, vale, vale! ¡Así es como suena la pólvora auténtica! Y el ejecutor con sus dos cañones de dulce. Bueno, aquí te enseña las armas, que la verdad es que... Está bien que te enseñen por si la quieres comprar o no, para así saber la función que hace esa arma. ¡Suscríbete a los cañones! Vale. Vale, pues quiero esta, la bomba. ¡Tienes buen gusto! Después de tu compra, visita a la tienda de la señora Durkong para estar siempre al corriente del último en armas. Vale, pero ¿por qué no me deja mejorar? Bueno, supongo que eso me lo explicarán más adelante. Y no puedo más. ¡Ah, no! Me he comprado la que no quería. Me cago en todo. Yo quería esta. ¡Ay, me he equivocado! Mil perdones. Ah, bueno, aquí tenemos la potencia, el canto y todo. Y por eso yo quería comprar esta. Me cago en todo. Me han engañado. ¡Ah, no! Perdón, perdón, he comprado, he comprado. Perdón, es que me he confundido. Buah, a mí la bomba en todos los rachis me ha encantado. A ver. ¡Adiós! ¡Uy, me he escapado! ¡JOMETAS! ¡JOMETAS! ¿Por qué falla tanta? A ver, a mí eso no, eh. Me encanta porque los talla todo. ¡Toma ya! ¡En tus narices! A ver, la mesa cajita, hombre. ¡Ah, ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Uy, ay, ay! ¡Se da rata! ¡No! Esa por esquivarme. Lo siento. ¡No te caigas el dinero! ¡Venga, o en todo! ¡Wow! A ver si mejoramos esta arma al nivel 2. ¡Uno más! ¡Ah, listo! ¡Adiós! ¡Espera, espera, hombre! Habrá que buscarlo todo. Todas las cajas de dinero y todo. A ver, hagamos por aquí, señores. A ver. ¿Usted qué contó, señora? No, ¿verdad? No, se preocupe, señores. Estoy aquí para protegeros. ¿Y esto? Aquí hay que buscarle todo, eh. Ah, sí. También en la tienda de la señora Furcon se puede comprar munición. Bueno, en teoría. Lo que no me deja. Ahora. Continuar, vista previa. Vale, bueno, esta es la arma de antes. Lo que... Qué raro, no me deja comprar munición. Ah, a lo mejor lo de mejoras y la munición es en otra tienda. Tiene sentido. Adiós, señor Furcon. Vale, pues aquí en teoría nada más. Adiós, señores. Que va bien el viaje. O sea, el tren espero que no lo tuviera que coger. A ver. Vamos. Adiós, uno menos. Adiós. ¡Eh, he muerto! Venga, va. ¿Monstruos? ¡Uy, uy! ¿Qué pasa? Señores, señores. Tranquilos, tranquilos, señores. ¡Madre mía! ¿Cómo se mueren los señores por unos disparos? Algún se quería tener aquí. Adiós, eh. Uy, eh, esto, señor. Esta es una mía. Que sí, ya voy, señor. No os preocupéis, no os preocupéis. Yo no os protegeré. ¡Hombre, Neparius! Suelta el dimensionador, Neparius. ¡Suelta el dimensionador! Sí, claro. Por fin hoy vais a saber lo que es la derrota. Y por cierto, es agotadora. En cuanto desdicen las dichosas coordenadas... No sabe cómo va. Será bobo. ¡Pídete! ¡Toma! ¡Pero qué ha hecho! ¡Oh, adiós! ¡Buah! ¡Hostia, ahí está, le liado! ¡Hostia, le liado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No, el puente! ¡Hostia, adiós! ¿Qué era eso? No sé. Creo que tenemos un problemilla. El puente está inutilizado. Tiene que haber otra forma de cruzar. Las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante. Apunta hacia una de ellas. ¿De dónde he sacado eso? ¿El de uno? ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Seguro que nos viene de perlas! ¡Qué guapo! Podemos viajar entre asignaciones. Esto está guapo. ¡Es un juego! ¡Ya recompensa! ¡Wet! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Qué guapo esto! ¡Me encanta! ¿Esto? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Dame a todo! ¿Esto me ha venido? ¡Uh! ¡A saber! ¡Ostia! ¡Presed! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Mantén para generar un arma. ¿Cómo? ¡Ah, vale! Es verdad, es verdad. Vale, vale. Bueno, aquí podemos elegir también cualquiera de las armas que no tenga los atajos. ¿No tengo munición, no? Sí que tengo, sí que tengo. ¡Ay, no tengo, es verdad! ¡Ah, fuera, 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 fuera! ¡No! ¡El perro! ¡Fuera! ¡Adiós! A ver, señores. Munición, por favor. ¡Uy! ¡No, el perro, no! ¡El perro, no! ¡El perro, no! ¡Pero, no! ¡Quita, quita, quita, más! ¡El perro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ah, está! ¡Me encanta todo! ¡Machacarlos! ¡Uy, tío, que ha pasado! ¡Punto un dinosaurio! ¡Oh, tía! ¡Uy, la niña está sabiendo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Que se lo llevan! ¡Que se lleva un señor! ¡Ay, pobre! ¡Se veía una abeja! Sí, 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 sí. Ya está por todos chicos. Lo siento por él. ¡Ay, pobre tú! ¡Qué pena! ¡Hostia, otra vez! ¡Voy a ver! ¡La caría de mi espacios con la dimensión! ¡Me cago en todo! ¡Pobre gente! ¡Tome la penita! ¡Eh! ¡Está la sola mía! ¡A ver algo más! ¡No! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado con las abejitas, eh! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Apáquese! ¡Esto! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sigue que se iba a nuestro señor! ¡Uy, madre mía! ¡Tú lo que salió! ¡Qué pasa ahora! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Sí, ahora está! ¡No! ¡Esto es donde el juego anterior, creo! ¡Buah! ¡Cómo yo estoy diciendo! ¡Para tener la operación! ¡Ah, vale, vale! ¡Si lo disparate, se va! ¡Maldito, bichos! Bueno, lo bueno es que me ha soltado un montón de dinero ¡Uh! ¡Qué me cae todo! ¿Esto? ¿No puedo? ¡A ver! ¡Esperado! ¡No me salta nada esto! ¡Esta planta es sospechosa, eh! ¡Eh! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Ya está! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, compañeros! ¡Uah! ¡Otra, otra dimensión! ¡Madre mía! ¡Tú lo que está liando! ¡No se preocupen! ¡Yo lo salvaré! ¡Uy! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí arriba! ¡Memorías! ¡Voy! Bueno, es que lo puedo romper todo ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡Desculpen, disculpen, disculpen! ¡Gracias! ¡Cuánta monito! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué pasó aquí! ¡Uu! ¡Qué cosa más roda! ¡Uy! 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 ¡Eso era aún! ¡Cracken! ¡Eso es un grupo muy grande! ¡Sí! ¡Ay, pobrecito! ¡Es más en pena! A ver, por aquí no habrá algo más Bueno, bueno, es que como veis hay los rachitan clan hay mil caminos ¡Eso que no se habrá! ¡Tú se abren! ¡Señor! ¿Está muerta que es? ¡Ahora! Esta puerta, a lo mejor, más adelante Ah, sí que estaba diciendo Así que aquí, en los rachitan clan hay mil caminos que podemos abrir y explorar, ¿eh? Y aquí, bueno, aquí hay cajas ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que me quiero creer que me quiero creer que me hay ya! ¡Que me quiero creer que me llamo! ¿Di Ursa de la locura? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, se se enhorró, ¿eh? ¡No me come, señores! ¡Yo protéjere! ¡Buah, qué guapo! ¡Y le parece ser un maldito! ¡Eso es un típico loco! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Hostia, este rabón! ¿Dónde salió? ¡Toma, Aldrin! ¡Míralo! ¡Y no puedo! ¡Uy! ¡Oye! ¿Cuándo reconstruiste el dimensionador? Con mis aficiones Sé que encontrar a los lombags Siempre ha sido importante para ti Por eso pensé que podríamos hacerlo juntos ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Qué considerado! Pero... ¿Por qué no empezamos por quitárselo a Nepali? Muy bien No le gusta mucho la idea, ¿eh? De ver a sus... A sus... Familiares Pero eso es algo que él siempre ha querido No, no entiendo por qué ahora Está así como disgustado Bueno, da igual Ya lo probaremos A ver, por favor ¿Eh? Vale Pude llegar bastante lejos, ¿eh? Me gusta, me gusta Ahora... ¡Oh! Me pone nervioso cuando pasa eso ¿Dónde voy? ¡Ahí, vale! Supongo que ahí, ¿no? Tengo que ir ¿O no? ¿Dónde voy? ¡Ah, vale, vale! Vale A ver, porque si viene a ser algún secreto Por aquí... ¿No? Vale, vamos Casi van a la maneta No sé, esto me pone nervios, ¿eh? Vale Eh, que sí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué pasa? 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 ¿La maneta? No preocupes, ya está La maneta afuera Ni se preocupen, señores Sicarion ¿Están hablando, en serio? ¿Qué? Uy, me parece que está hablando con él A la calle A ver, señores, señores, señores ¡Hostia! ¡Fuera, fuera, fuera! Que no aprendes, ¿eh? ¿No tengo balas? Sí, sí, que no No, no se muere, ¿eh? Taxi, por favor A dejar las maletas Uf, ¿es ese taxi? ¡Hostia! Ah, que los taxis ahora los cojo así Bueno, primero aquí, ¿no? A tomar una copa Ya que estamos A ver, a ver qué está A ver, a ver qué está Nada, no se debe ser inicio de taxis ¿Vamos? ¡Adiós! Hombre, la experiencia de las armas Se recoge bastante fácil ¿Eh? Bueno, a ver dónde me llevas Siguiente parada Nefarious Pues me va Espero que no me cobre mucho, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, vamos Pues si no sabe cómo va ¡Hostia! ¡Cuidado, taxi! ¡Bueno! ¡Uy! La acción azul con otra vez ¡Buenas! Si es que esta La verdad es que no me gusta mucho Pero bueno, la compraríamos, chicos Para tenerla Adiós Parcialmente El cañón es del todo Dos cañones ¡Ah, vale! Si disparo Vale, vale Le he pillado, le he pillado Lo bueno de este juego Es que no nos quedas recargar Solo recargas el arma Cuando se ataca la munición Eso me encanta Lo que no sé Es por qué no puedo ¡Oh! Mira, futuras armas Supongo ¡Vamos! ¡Venga, abrira! ¡Qué asquerosos! ¡Ah, mira! ¡Puedo ir ahí! Va, mejor aquí ¡Hola! ¡Uy! Es que Me ponen a huevo, tú ¡Toma! ¡Pues el doctor Nefarius Después de todos estos años Para apoderarse del universo Otra vez ¡Eso parece! Y ojalá se le estuviera dando peor Sí Es porque se le está dando bastante bien, ¿no? ¡Hostia! ¡Cómo revienta! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Cómo revienta, ¿no? Esta, en verdad ¡Guau! ¡Eso cuchillo es enorme! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Eso video ya me viene! ¡Toma ya! Y me han dado más vidas Supongo así Ahora tenemos Diemas de vida ¡Que la barra de sobra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más robos chuchos! ¡No fáciles! ¡Ah! ¡Ya se ha dado robos chuchos! ¡Vamos! ¡No! ¡Alejaos, hombre! ¡Tú te guardas! ¡No te guardas! ¡Mare mío, tú! ¡A ver! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¡Fuera! ¡Bien hecho, rachet! ¡Gracias, hombre! ¡No lo habría conseguido sin ti! ¡A ver, aquí, señoras! ¡Ah! ¡Vale, vale! Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a mis dimensiones Para jugar mejor Y para que no me hagan daño ¡Vale, vale! Bueno, más o menos Yo estoy pillando ¡Ya voy nefarious! ¡Mallitas, ya! ¡Vale, por supuesto! ¡Pregunte mal a la B! ¡No me pasa por dejar Que mi ayudante Se cogiera la baja Por paternidad! ¡Rápido! No podemos dejar Que nefarious abuse Del dimensionador ¡Hay que mermar sus defensas! ¡Joder! Estoy, estoy, estoy ¡Vale, sube el nivel! ¡Vamos! ¡No! ¡La he activado! ¡Ah, no! ¡No! ¡Me ha dolido! ¡Me alegro! ¡Joder! ¿Y a ti? ¡No! 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 ¡No es eso! ¡Uy! ¡Qué tipo de masero de esto! ¡Aquí es eh! ¡Ja! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Ay, es cierto feo! ¡Bueno! ¡Bueno! De momento me estoy Forrando dinero eh! ¡Oh, mira! ¡Eso es de aquí! ¡Toma! 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 ¡Uy de mí! ¡No! ¡No! ¡Qué mala punta que tiene! ¡No! ¡Un escudo! ¡Cuidado! No, la caja es la que ha roto No, no, no No, no, no ¿De hecho nada? Uy No, no, no Uy Uy ¿En serio? No tengo bala Ah, es que tengo Adiós ¿Pandas? Va a ser la última Eso te voy a llevar La última Vamos 17% Vale, sube el nivel, bien ¿Ostos que vas a oír? El tiempo, el tiempo, el tiempo Hostia, me ha reventado 2, 2, 1, 0 Ahí están de parios ¿Es que una derrota aplastante Es suficiente para detenerme? Pues sí Va a ser que no Iremos a una dimensión En la que yo siempre gano Así por fin sabréis lo que se siente Lo pastidies Hostia Y se fue Buen 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 Eso parece una película, eh Buen 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 ¿Están matando a puto los juegos? Hostia Hola Pues bueno No es Genial Dios Uy Ah Que lo estoy contando Lo estoy contando yo Hostia Cuidado Uy Adiós al pájaro Hostia, una es la pirata ¿Qué es esta? Qué guapo, una es la pirata La polva, la polva La polva Eh ¿Así? Hostia Oh, qué locura Esta no entiendo nada Toma Lo he conseguido Oh no Estamos ¿Y todo este neón? Esta es la parte En la que pierdes Bueno Ratchet El dimensionador Bueno Explota La que hemos liado en el planeta Hostia Su brazo Oh, cielos Mi brazo Y No Es mi dimensionadora ¿Qué es lo que he hecho? ¡Mírala! Alguien con muuuchas preguntas Y yo también Uy Que me roban Espera Tengo que encontrar a mi amigo Que me ha robado Que me han secuestrado Vaya inicio Espectacular La ha conseguido Qué rara Asterosa Qué rara Emperador Emperador Nefarios ¿Emperador? Ya habéis vuelto De vuestra conquista Sí Emperador Que locura Dios Me ha encantado De inicio Es que Es como una película Qué guapo Usted ¿Dónde se la racha Del pobre? ¿Y la nueva Lombax? ¿De dónde ha salido? Cuántas preguntas Bien como en todo Vale Estamos en el planeta De... ¿Cómo se llama La Lombax, chica? ¡Hombre! Aquí está nuestro amigo Ha muerto ¿Qué? ¿Qué sitio es este? Guau, que bien se le ve el pelo mojado ¿No? Y aquí también hay dimensiones ¿Eh? ¿Y no tengo armas? Sí que tengo Mis armas Toma ya Las tengo Las tengo Uy Perdón Dios Una locura de mi hijo Pero Me está encantando Me está flipando Y la ha conseguido Nefario Es un emperador Uy, una policía A ver, una porra No ¿Y a vosotros? Me gusta esto Los robots Pero no se puede romper Ni uno Qué asco A ver, hola No me dije nada Por contarme algo Vuestra vida O algo, señores No, no Ni te molestes Que no hablan Encantador Encantador A ver, dame Uy, saltó Acaba de pasar Un dragón volando Sí Mira, mira otra Ahí está Hostia, ese enorme Ese portal, eh Dios La que he muy liado Bueno, la que ha liado A ver, clan La había hecho Con toda su intimación De ayudarme, eh Y la verdad Es que eso Es muy bonito Por su parte Pero Nefario Eh A lo mejor Si estuviera las cajas Había algo ahí, eh Hay que vigilar Porque a veces Las cajas Podemos subir A una parte mayor Y si las rompemos Pues las fastidiamos Míralo Ahí está Ahí está Nefario O sea Ay, madre mía No, no Que asqueroso Pero la pregunta es ¿En qué año estamos? No sabemos, eh Bueno Bueno, bueno, bueno A ver ¿Esto qué es? Ah, vale Hostia Uh Qué guapo tú esta Claro Vamos a ver Algo positivo Eso digo yo Vamos a ver Joder No miro nunca Bueno De aguanto de dinero Estamos bastante bien, eh Venga Obdilladas Y a girar Vamos Una, dos Una, dos Más Sí Claro Ahora mismo No, no Hay una La voy a destruir La estatua A ver No hay dos Porque lo que hemos hecho Es cambiar de dimensión No de No de tiempo Así que yo entiendo Que está sobre el día Está Para defender Mientras planea Ah, vale Bueno, elevadores Vale, pero aquí hay más caminos Esto ¿Dónde me lleva? Y por lo que hemos visto En la tienda de armas De la señora Hurkon A lo mejor Sí que puede ser Que haya un coliseo Y hay obligantes De enemigos Eso me encanta De los Ratchet & Clank Y ojalá Este Ahora Ahora ¿Dónde me deja? Aquí Ah, perdón 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 Ah, vale Las botas Las botas ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha llamado? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué me ha llamado? Me estoy volviendo loco ¿Quién ha sido? Uy, 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 uy Cuidado Uy, uy, uy Una puerta No puedo pasar, ¿no? Bueno, perdón, perdón Oh, esos son cristales De mejora de personaje No, perdón De las armas Ah, a lo mejor Se llevan un traje Y me dejan pasar Que sí, que ya sé Ya sé, ya sé Vale, vale Los longbacks están prohibidos ¿No puedo poner un traje De robot y ya está? Mira, me están buscando, eh Bueno, perdón Ale, están buscando Las longbacks Hostia ¡Hombre! ¡Oh, dice la resistencia! ¡Oh, perdona, corazón! La señorita Zurkon Aún no se ha acostumbrado Al Espionaje Ah, bueno Se quedaba fatal, ¿no? ¡Otro longbacks! ¡Ay, pues sí! ¡Clank! ¿Qué? ¿Qué me están robando? Ah, ¿de mí pasan? Si soy un longbacks también ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me han secuestrado! ¿Cómo salgo del planeta? Es una prueba Solo las naves reales Tienen permiso para salir Las demás ¡Pero Phantom puede ayudarte! ¿Phantom? Sí, en la música Está el Club Nefarius Y seguro que lo encontrarás Club Nefarius Vale Ah, y buen trabajo Agente Zurkon ¡Oh, jajaja! Es muy emocionante Me encanta la señora Zurkon Me encanta Pero ¿no puedo comprar? Ah, sí que puedo, sí que puedo ¿Quién es el alma De todas las fiestas? Señor Champi Y el mismísimo Señor Champi ¿Ahora? La única arma Capaz de destruir A los enemigos De Zurkon Junior Y de actuar En su última fiesta En cumpleaños Que guapo Eh, lo quiero, lo quiero Vale 3.000 Oh, perfecto Esto que es El adorno Negatrim Eh, pero No me deja verlo Ah, pues A lo mejor ahorro Para comprarme este Parece mucho más potente Es que cada arma es nueva Chicos Es una pasada Por eso Por eso Para mí Los Ratchet & Clank Siempre me cuesta Saber qué arma es elegir Porque hay tantas Hay tantas Tantas Que no sabes A cuál subir el nivel Oh, más cristal Vale, estos cristales Son para mejorar La granza ¿Vale? Me gusta Porque desde el principio Lo tengo todo Bueno, de momento parece Vale, supongo que ahora Me han dado libertad Para explorar el planeta A gusto Están todos los sitios ¿Qué será? Sí, la verdad Uy, no puedo pasar Aún Sí, sí La señora Hurcon Es una espía De la resistencia Aunque la ha hecho Un poco mal Pero bueno Que se la bajara ¿Esto puedo pasar? No No, de momento no ¿Esto se puede romper? Sí, todo Me cago en todo Bueno, lo bueno es que así Farmeamos dinero Para comprar las armas ¿Esto? ¿Qué es esto? Es que raro Estas puertas son muy raras A ver ¿Puedo ir a algún sitio Desde aquí? A ver ¿Abajo? ¿Pero en el mercado Poder comprar yo? No tiene pinta, ¿no? Ah, quiero ir ahí, ¿eh? Para comprar Y bueno Para conseguir los cristales Que ahí hay muchos Quiero comprar un favor Un traje o algo Robótico Y como tú Lo dejan comprar Y aquí hay piezas Uy, van a cañar Oye, este parece sospechoso ¿Qué te pasa, muchacho? Nada O adiós Es que hay tantas cosas Que ver, chicos Que es Es que no No sé ni por dónde ir Uy, otra es la que no puedo Vale, ahí Creo que he visto el club A ver Subimos Oh, tranquila Toma ya He tomado a mi señor Gracias Uy, una bomba Bueno, me he curado ¿Puedo entrar, señora? No Que voy Está a topa él Ahí está uno, muchacho Bueno, supongo que será Este que hay aquí en la flecha A ver Tiene pinta Tiene pinta De ser el club nefarious Así que venga A ver qué hay por aquí, chicos Oh, oh, oh Me encantaría ¡No! ¿Cómo? Yo quería destruir la estatua ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Ah, por aquí Lo sé, lo sé Vale, pero por aquí no he ido, ¿eh? ¡Larga vida, nefarious! Dios, es que mirad Todo lo mapeado Las luces Todo Increíble Está muy currado Y que me dejen esta libertad Más o menos desde el principio Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, ya se verá Que los planetas son enormes, ¿no? ¿Puedo pasar, no? ¿Y puedo pasar? ¡Un recolado! ¡En su cara! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón! ¡Ya pago, ya 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 pago ¡Ya que he pagado! ¡He pago dos veces! ¡Den segundos! ¡Hala! Pues es que no solo Seguro ahora mismo lomba ¿Seguro? ¿Por qué más seguro? ¿Tú también quieres? ¡Toma, hombre! ¡Hala! ¡He pagado! ¡Hala! ¡Otra entrada! ¡Otra entrada! ¡Toma! ¡Y otra! ¡Yo regalo! A ver, ¿quién quiere por fina? ¡Uy, gracias! ¡Ah! ¿No hay nada? Pensaba que eso era el coliseo o algo Sí, 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 escuadrones No, no me dejan aún ¡Qué rabia! ¿Cómo que ha dicho? No me he enterado A ver, venga, ahí pago otra vez Me he cago en todo Me he dejado el dinero aquí, eh ¡Oh, espera! ¿Desde aquí lo podré hackear? A ver No, no puedo hackear Lo que hace Que rabia tanto ¡Ah! Lástima, lástima ¡Oh! Yo soy cristal ¿Ahí tan bonito? Si os digo, chicos Hay que verlo todo Aquí Hay objetos En todos los sitios ¿Por qué no he llegado? No, todo Pensaba que en el toldo Me podía quedar Ya veréis que esos cristales Son súper, súper importantes ¿Vale? ¡Olé! ¡Para mí! Gracias Otro más de raritanía Algo más Creo que lo he visto Toda si queda Algún nefarías Que está ahí Mira, hombre A ver Por esto, pareja ¿Cuánto dinero? Tenemos 4.000 Tú vayas Sí, en lo que Joder, nada más camino Chicos, me acabo Todo, no acabamos, eh Ya que otra puerta Que no puede pasar A ver Paso, paso, paso Paso, paso No ¡No! ¡No, señor, culer, eh! A ver si puedo hackearlo ¡No, no puedo! A ver Antes se encuentre Está ahí Está ahí detrás Está ahí detrás Pero, hombre, muchacho Que aquí hay muchas cosas Uy, perdón, señora Nuevamente opción pegarle Bueno, aquí tampoco habrá muchas cosas Nada por aquí Nada No veo nada Sospechoso Uy ¿Qué mira usted, señora? Nada ¿Hay demasiados robots? No, aquí ¿Eh? Oh, ¿y este árbol? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Lo fácil es que puedo viajar Aquí dentro ¡Oh! Ya sé qué pasó Con las plataformas Del testile ¿Dónde? ¡Ay! Mira, se están aquí los robots Bueno, bueno ¿Qué es esto? ¡Uy! Toma ya Bueno, bueno, bueno Increíble esto, ¿eh? ¿Hay alguien ahí, eh? Vamos Lo siento, Clank Bueno, bueno, bueno Habrá que ir a todas Supongo Qué guapo Que esto Allá está aquí, ¿eh? ¡Uh! ¿Y tú? ¿Dónde sales? ¡Ay! ¿De verdad? Vamos, claro Hasta ahora está volando El muñeco Vamos Lo siento Dame las cosas Ahí está, ahí está Ahí está No os preocupéis Que aunque caiga Vuelve a mí Buah, espera Esto lo voy a derrotar ¡Hostia! Lo siento, Cuarca A ver Cuidado Profío Boing 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 Gracias A ver Lo siento, Clank A ver Lo siento, Clank A ver A ver A ver El giro, muchacho El giro Jijí, se grido Uh, más rabia También encontramos aquí ¿Esto? Bueno ¿Qué es esto? Wow, wow ¿Qué es esto? Un holograma Y me parece que con esto Ya está todo Genial Vale Con este disfraz de robón Solamente nos podremos colar En las puertas Que no me dejan Guau Qué guapo Y espera Me lo puedo poner ahora, ¿no? El traje Armadura Espera un momento Si me pongo esta armadura Podré pasar por las puertas A ver La armadura Hay que decir que está muy guapa Y ahora que hago ¿Ahí? ¿Seguro? ¿Que hay algo? No Vale No veo Bueno Bueno Yo quería esta torre Vamos ¡Alao! Es increíble Ah, vale Tengo que saltar Cuidado, ¿eh? Ay Dime que llegas Perfecto Pues venga, venga Tenemos una parte de robote Qué guapo Que esté escondida, ¿eh? Vamos a comprobar Si con esta armadura Me dejan pasar, ¿vale? Porque si me dejan pasar Sería espectacular, ¿eh? No os preocupéis Que también buscaremos ¡Oh! ¿Qué puedo? ¿Dónde está el club? Oso de peluche encontrado Así que hay que Buscar también Oso de peluche Me cago en todo Hay que encontrar Un montón de cosas A ver No No me dejan pasar Con esta armadura ¿Y con la otra? Ah, bueno El mapa ¿Qué es esto? ¿Me he dejado esto? Bueno, hay un montón De cosas por ver Mira, aquí hay un Gitón de oro Y eso Y aquí más radio y tanio Bueno ¿Y esto qué es? Ah, objetivo emocional Objetivo Bueno, bueno Hay un montón Un montón de cosas Que hacer, ¿eh? Y a ver Armadura ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué guapa esta cara! ¡Qué guapa! A ver, ¿puedo pasar? No Hasta que no tenga El traje completo Solamente Oh, ¿esto? Ah, claro Ah, bueno El club, ¿no? Vale Si queréis Hacemos gran parte De esta misión principal Y después Exploramos el mapa ¿Vale? Y esta cara Ah, no Perdón A ver, muchachos Soy un robot, ¿eh? Soy un robot Happy Que guapa La máscara, ¿eh? ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Qué guapo! Y esperar Llegué aquí Alguien secreto Me está temblando mucho Armando, ¿eh? ¡Oh! ¡Renitanio! ¿Cómo voy aquí? No fastidies No puedo ¿Cómo yo voy aquí? Ah, por el otro lado Vale, por el momento Ah, vale, vale Me hay que romper la caja Supongo ¿Verdad? ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡No! Pensaba que Si era buena idea ¿Eh? ¡No! ¡No! A lo mejor Podría haber ido Por aquí arriba A lo mejor Le he liado, ¿eh? No da igual Vamos al club, chicos Ya a ver Bueno, ya a bailar, chicos Ya tomo unas copas Y todo Venga Soy Pip, señores ¡Uy! Gracias, hombre ¡Vaya, dale, muchacho ¡Dale, uh! ¡Uy! ¡Fiestas, fiestas! ¡Uh! ¡No puedo andar! ¡Señores! ¡Que no puedo pasar! ¡Me cago un todo! Hostia, voy a ir muy lento Un puto cara ¿Quién sabe si phantom está aquí? Ah, no, esto son mesas ¿A qué son mesas? ¿A qué son misas? ¿A qué son misas? ¿A qué son mis instrumentos? Hombre, mejor es aquí también ¿Cómo saca tiempo el emperador para conquistar? Porque es una asquerosa rata ¡Usted! ¿Cómo que vos no? No, ya lo han liado ¿Quién ha sido? Hostia, lo que faltaban los robots Lo que faltaba Mi primera misión en siglos Y van y me descubren ¡Ah, ya ha sido él! ¡Qué rata, es que no son! ¡Uy! El, el, el casco se ha quitado ¿En serio? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué guapo el disfraz ese! Yo lo quiero, ¿eh? ¡Oh, ese! ¡Ah, en la genemática se me quita el casco! ¡Ey, yo soy rama por phantom también! ¡Uep! ¡Ey, yo soy rama por phantom también! ¡Ey, yo soy rama por phantom! ¡Uep! Por aquí había algo de un candado Creo A ver No sé si que he visto aquí De un candado Curioso ¡Ah, mira! Ese árbol Teoría Puede ser que esos árboles indiquen otra dimensión, ¿eh? Como la de robot ¡Uh! Espero que sí, ¿eh? Adiós, doctor Nefario Que vaya bien Ustia, no, por aquí no, perdón Y aquí... ¡Otro cristal! Me cago en todo ¡Uno, jopetas! ¿Qué poco encontramos? Me cago en todo A ver ¿Cómo voy a llevar ese árbol? ¡Ah, vale! Desde ahí arriba Vale, vale Vamos ¿Vamos? No sé No sé Ah, a lo mejor porque A lo mejor piensan como soy un Londax Estoy de la resistencia No creo, ¿no? A ver Nada Ahí adelante Ahí adelante, hombre Ya voy, ya voy A ver ¡Woohoo! ¡Ole! ¡A la home! ¡Ole está en todo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sale nada Que no sale nada, muchachos Yo sé lo que no Dinero ¡Buen momento para compañeros ¡Uh! ¿Ya está? ¡Vamos! ¡Será ratasquerosa! ¡A ver está! ¡Toma! ¡8.000! ¡Compañera, a ver! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Oh! ¡No! ¡No tendría que haberlo roto la caja! ¡Ah, no! ¡Se va por otro sitio, eh! ¡Uy! ¡No puedo dejar que Phantom se escape! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso ahí! ¡Está bien escondido, eh! ¡Otro más! ¿Cuánto estén de la cuestión total De esos cristales? ¡Ah! ¿Cómo voy yo a seguir todo? ¡Uy! A ver, esto es ¡Uh! ¡Toma salto! ¡Ah! ¡Pero momento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se puede llegar! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Bueno, a ver ¿Dónde salgo ahora? ¡Hostia, le he liado! Espera, chicos Yo creo que eso se puede conseguir ¿Eh? Si tenemos alguna puntería Se consigue ¡Ah! ¡Vale, está aquí! ¡Uh! ¡Nada de nombres! ¡Tienes que espabilar Si quieres entrar En la resistencia, novato! ¿Por qué todo el mundo Piensa que soy de la resistencia? ¡Uh! ¡Qué da, hombre! ¡Me acabo un toque De un trabajo! Vale, cuidado, eh ¿Se nos puede complicar mucho? ¡No! ¡Vaya, por Dios! ¡Se me ha liado! ¡Me quería subir a la barra! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me han liado, eh! ¿Por qué? ¿Aquí es donde he estado antes? ¡Qué mal atacado! ¡Qué raro! Vale, vale No sé por qué estoy aquí de repente Bueno, mejor A ver ¿Qué encontramos por aquí? ¡No! Ahí está Perfecto ¡Wow! Ahí ¡Qué cosa más rara, chicos! ¿Sí? ¡Uh! ¡Un Raditanio! ¡Para mí, para mí! ¿Es las bolas? ¡Qué cosas más raras! ¡Wow! Así que a lo mejor por aquí Raditanio Señor No te le pinta, eh Me ha engañado Señor Me ha engañado usted, eh Va a ir al infierno No sé por qué aparece Y lo quiere después de morir Bueno No sé ¡Qué misterio! ¡Uy! ¿La puedo coger? No, no puedo Pelotas para todos, chicos ¡Uh! Vale Ya que quiero bajar Yo estaba apareciendo Al Phantom Pero no sé Si está por aquí el señor ¿Cómo? ¿Cómo se han podido Complicar tanto de ¿Vox? ¿Cómo? No hay nada aquí ¡Va, aquí! A ver Hola, señores Adiós Wow ¿Qué tengo de hacer yo aquí? ¿Aquí? ¿Apá a ver? ¡Ay, ya me llego! ¡Ay, ya, ya! Llego, llego, llego Vale, vale Vale ¡Uy! ¡Qué te he visto! Casi, casi te me escapa ¡Hostia! ¡Hostia! Dios, chica Y aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Vale? ¿Ahora? ¡Ay! Ahí está Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Adiós, señores Buen trabajo ¡Ajop! ¡Uy! Ahí está Muchas gracias ¡Ajop! Somos Mario Bros Más puertas ¿Vamos? ¡Opa! ¡Ajop! ¡Dámelo todo, papi! ¡Oh! Un quitón de oro ¡Hostia! ¿Cómo llego yo ahí? ¡Uf! Por aquí, supongo ¿Vamos? ¿Pero qué hace? ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me molía! A ver La verdad es que no sé Cuál es la finalidad De entrar a esta fábrica La verdad Yo me he dejado llevar A ver Ahora Ahí está Ahí, ahí, ahí Llega, llega Vale, vale Mucho más fácil ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Uf! Bueno, ¿lo podemos conseguir? ¡Hostia! No, espera, espera, espera Espera que se me complica ¡Vamos! ¡Buah! Pues no lo tengo muy fácil ¿Verdad? A ver ¿Puedo ir corriendo? Bueno, a ver si Ahora Ahora, ahora ¡Vamos! ¡Wow! Chicos, primer quitón Conseguido del juego ¡Uf! 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 Y ahora conseguido Primero Consigue dones de oro Para desbloquear recompensas A ver ¡Uf! ¡Uf! Modifica la aparición De la llave de Ratchet ¿La puedo modificar? Rebelde Fuerza Q Páramo Pero no me dicen Activar recompensa Rebelde Yo creo la La verde A ver ¿Páramo? ¡La tengo amarilla! ¿Oro? No, oro no quiero Por defecto Rebelde A ver Bueno Roja no está mal Es verdad, ¿eh? Bueno, no la quedamos roja ¡Uf! Era complicado por las cajas, ¿eh? Pero bueno La hemos conseguido, chicos Que la sigue y la conseguí Uy, y a ver ¿Dónde está Phantom, eh? Porque me he quedado loquísimo ¡Uy! ¡Hola, muchachos! ¡Vamos a los dos! Lo siento ¿Qué robot espía? ¿De quién hablan? La carga tiene que estar delante La verdad Es que no tengo ni idea De qué me está hablando ¡Oh! ¿Vamos? Bueno, bueno, bueno A la primera Esto no me lo creo ¡Vamos! Dos rayitania Para mí Cinco de rayitania Y ahí creo que hay más ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! Me está saliendo, ¿eh? No veo más, ¿eh? Creo que estoy dando un tour Por la fábrica, ¿eh? Esto parece Amazon, ¿eh, chicos? Un caos Nos hemos infiltrado en Amazon ¡Hostia, un robot! ¡No te caes! ¡Uy! ¡No es que te ríes! ¡Se está riendo! ¡Uy! ¡Para, espera! Creo que sí disparo No, no funciona Da igual Vamos Creo que aquí puedo saltar No, 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 no fastidies A ver No, no fastidies Ahí está, madre mía Oh, ¿esto qué es? Ah, vale, munición ¿Eso de ahí, eh? ¿Morado? ¿Qué es? A ver, montamos No parece importante Venga, vamos, chicos ¿Fanto? ¡Uh! ¡Nos más robots! ¡Oh! ¡Juguitas, un montón de cristales, eh! ¡Me encanta! ¡Buah! Mejoraremos las armas al máximo, ¿eh? ¿Qué pasa, juguitos? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me escondo con vosotros! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ufía! ¡Ufía! ¡Adiós! ¡No! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Se abrió! ¡No! ¡Está muerto! ¡Uy! ¡No tengo balas! ¡A ver! ¡No podemos ayudar! ¡Ya si la cuelas en pedazos! ¡Vamos! ¡No! ¡Si te parece esto es ayudar! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Te mueres! ¡A lo mejor por encima! ¡Ah! ¡No me dejan subir a los trenes! ¡Qué rabia! ¡A ver! ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es cosa? ¿Una dimensión? ¿Dónde? ¡Mmm! ¡Se ha abierto un portal, eh! ¿Pero a dónde? ¡Me he fijado! ¡Oh! ¡Aquí está el robot de espía! ¡No me lo envía! ¡No me lo envía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Presiento! ¡Uy! 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 ¡No tengo! ¡Ojo, espera! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He visto cosas peores! ¡Hostia! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Dale vida! ¡Hombre! ¡Vida! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Qué es esto! ¡Hostia! ¡Menos mal! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que mata ese! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí no me da! ¡Ah! ¡Aquí no me da! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no tengo vida! ¡No, no tengo! ¡Hostia! ¡Meno mal que tengo esto! ¡Meno mal! ¡Uf! ¡Mita, hombre! ¡Hostia! ¡No tengo vida, eh! ¡Se ha aportado, aportado, aportado! ¡Ah, no! ¡Que eso no es mío! ¡Uf! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡Dios! Bueno, donde hay un montón de dinero. ¡Aquí hay vida! ¡Mira! ¡Yo, es mi normal! ¡Municida, municida! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Municida, por favor! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí, municida! ¡Vaya, bolíos! ¡¿Qué robot espía?! ¿De qué me hablas? ¡Ah! ¡Eh! ¡A ver! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Me estoy forrando! ¡Uh! ¡Ahí puedo ir, eh! ¡Ah, no! ¡Eso es el principio! ¡Vale! ¡Esto será secundario, chicos! ¡Al morir me ha llevado aquí! ¡No sé por qué! ¡Bueno, pues venga! ¡Una cosa secundaria hecha! ¡Un robot espía! ¡Toma ya! ¡Has encontrado un robot espía de la resistencia! ¡Qué suerte! Conseguirás información de diferentes planetas y planos de un arma secreta si reúnes bastantes! ¡Oh! ¡Eh! Pues no está mal esta misión secundaria, eh! A ver, a ver, ¿qué hemos conseguido? ¡Has encontrado un robot espía de la resistencia! Y a cada unidad contiene información secreta que puedes escuchar. Además, contiene investigaciones de armas codificadas. Encuéntralos todos para que la señora Hurkon pueda fabricar el arma definitivo. ¡Hostia! Ciudad Nefarius. Han pasado diez años desde que cayó Corson V, y este horrible lugar emergió de entre sus cenizas como un gran oblargiano. El emperador prometió paz y orden, pero lo único que ha recibido la señorita Hurkon ha sido opresión y aparatos electrónicos algo más baratos. Los viajes a otros mundos se vieron restringidos, al igual que las libertades y el llorar en público. Pero entre tanta desolación y espantosa arquitectura, surgió un rayito de esperanza. Aquí fue donde nació la resistencia. ¿Ah, sí? Vale, pues ahí tenemos los planos del arma, seguramente. Buah, pues habrá que encontrar muchos. Bueno, pues gracias a este bug hemos encontrado algo súper guapo, eh. Bueno, pues ahora volveré a donde estamos, ¿vale? Adiós, señora Hurkon. Pero, a ver, ¿puedo comprar munición? ¡Hostia! ¡Ah, mira! Aquí está munición, munición. Gracias. Y a ver, señor Champi... No, quiero esto. No me dejan, ¿eh? Ah, lo que aún no me dejan mejorar las armas. Lo que espera, a lo mejor mejorar las armas, me dejarán aquí, en armas. Bueno, pues ya lo veremos. Vale, chicos, hemos vuelto. Y eso delitón ya lo haré yo fuera de cámara, porque si no estaré muriendo aquí 80 veces. Y a ver, a ver dónde tengo que ir ahora. Ah, bueno, aquí, supongo. ¡Hola! Uy, eso da, eh... Vale, a ver si el árbol nos lleva a otra dimensión. Ah, pues no. Nuestra teoría era errónea. Me cago en todo. A ver, toma, 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 toma. Pues hay que estar muy atentos, ¿eh? Porque puede aparecer un portal de donde sea, ¿eh? Así que muy atentos. ¡Fantum! ¿Dónde estás, hijo de mi vida? ¡Fantum! ¿Qué es esto? Guau, se parece enorme, ¿eh? Cuidadito. ¿Ahora? Pues bueno, ya sabéis, chicos, que si os tenéis por ahí, puede haber un bug y os haga aparecer para conseguir un robot de espía. Nada mal. ¡Oh! Un portal, portal, portal. ¡Ja! Ya lo he caído. Vale, vale, pero espera, espera. Más cosas aquí, ¿eh? Vamos. Espero que esto sea secundario, ¿eh? Porque si no me cago en todo. Ah, mira, y aquí vamos al gitón. Bueno, y yo complicándome la vida, chicos. Me cago en todo. Y rey titanio. Bien, pues ya tenemos dos. Buah. Este que escondará. Este, a ver. Reemplaza los gitones por objetos variados. Pues no, la verdad es que los prefiero... ¡Oh! Rupias, yo creo rupias. Orbes, rubíes. Bueno, esto será como el leyendo de la, chicos. ¡Dios! Pues mira, perfecto. Esto es genial, ¿eh? Me encanta. Ahí está. Bueno, bueno. A ver las rupias. Yo las quiero ver. Las rupias de Zelda. ¡Qué guapo! Creo que es el mejor objeto de todos, ¿eh? A ver. Venga, por aquí. Ah, por aquí. Y a ver. A ver, las rupias. ¡Mira, ahí están! ¡Qué guapo! Guau, sería guapísimo que se vean de diferentes colores. Como el Zelda, las verdes, las rojas, las amarillas. Guau. A ver, salto. ¿Por dónde voy? El bando me está tiemblando, ¿eh? No sé por qué. ¡Ah, espera, 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 espera! ¡Opa! ¡No! A ver. ¡Mira! ¡Uy, chicos! Son de diferentes colores, tú. Es como el Zelda. Increíble, chicos. El mejor juego que han hecho. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Toma, 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 rupias. Vale, pero eso no me lo dejan. ¿Por qué? Qué raro. Bueno, eso más adelante, supongo. ¿Vamos? ¿No me dejan? Ahora, chicos, ya está. He tenido que reiniciar la partida otra vez, pero por fin ya está, ya está. Ya se ha desbudeado. Lo malo es que todo el rey de tanio que había cogido y todos los hitones, lo tendría que volver a coger fuera de cámara. Así que no os preocupéis por esto. Que la rupias volverá. ¡Hostia! ¿Cómo en todo? ¿Cómo que no? ¡Chanto! ¡Muerto! Gracias, señores. Espero, bueno, espero que después me dejen volver. Bueno, supongo que sí. Así que lo cogemos todo, chicos. La pieza de robot que tenía y todo. ¡Wow! Pero bueno, esto lo tengo que hacer sí o sí para continuar la historia. ¡Para llegar a esta Phantom! Y ahora, en teoría, esto ya lo puedo usar. ¡No puedo usar mega un todo! ¡Ay, ahí está, chicos! ¡Es por fin! ¡Madre, me asudo de lágrimas para llegar a salir! ¡Vamos! ¡Wow! Lo malo es que de tener 25 de rayita, tengo 8 mega un todo. ¡Ay, bien! ¡Bueno! ¡Eh, Phantom! ¡Ven aquí, hombre! ¡Es que no es eso! ¡Que por tu culpa! ¡Que por tu culpa tienes que reiniciar muchas cosas! ¡Me cago en todo! ¡Mira, aquí está, rey, tanío! ¡Uno me dan! ¡Qué asco! ¡Eh, sí! ¡Ha saltado! ¡Ay, ay, toma! ¡Mira, esto es lo que sería el otro lado de la puerta! ¡Gracias, señores! ¡Aparta, señor! ¡Venga, otro! ¡Oh! ¡Eh, ¿y eso? ¿Eso qué es? ¡Ah, vale! Es... Creo que ahí es donde hemos conocido el casco de robot. ¡Wow! Pues nos falta encontrar el torso y los pies, ¿eh? Bueno, las botas. ¡Oh, hostia! ¡Ahí está! ¡La bola de cero del club! ¡No, estos son unos... Estos son muy bestias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No lo esperabais, eh! ¡Muertos! ¡Wow, me encantan las bolas explosivas, eh! ¡Hay que mejorarlas a tope! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho que es mi fin? ¡No me dio! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, tía! ¡Tito vivo! ¡Vamos! ¡No me escribes a las balas! ¡Ahí está! ¡Gracias, señor! ¡O señora! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Ah, es verdad! ¡Pantom se ha venido a transformar! ¡Así que cuidado! ¡Mira! ¡Estáis ahí! ¡Qué rata! ¡Qué rata esqueroso! ¡Vera! ¡Deja de coger esto, señor! Algo por aquí No te le pinta, no te le pinta Y aquí atrás, nada Phantom, buenas ¿Qué haces? ¿Qué me ha hecho? ¡Hostia! ¡Oh, qué guapo! Ahora puedo pasar las puertas ¿Cómo daba? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó por el tiempo? ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, no puedo pasar! ¡Qué guapo tú esto! ¡Me encanta! ¡Wow, el juego cada vez se está poniendo mejor! ¡Ah! Bueno, 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 bueno Bueno, vaya locura es esta ¡Oh! ¡Wow! ¡Usa el guante para recorrer! ¡Venga! ¡La pared muerde! ¡Dios! ¡Más lejos! ¡Salta y usa el sprint fantasma! ¡Dios, Dios! ¡Pero, a ver! ¡A ver! Bueno, 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 bueno Increíble Bueno, ¿esto lo tendré que dominar un poco más? Lo estoy pasando de pura potra esto ¡Dios, me gusta, eh! El mejor Ratchet & Clank hasta el momento ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Uey! Esto para mí, señor ¡Gracias! ¡Y! Bueno, tenemos 11, eh! Nada mal A ver ¡Woohoo! ¡Ole! Sí, por favor ¡Sí! ¿Conoces a la otra Lombax? ¿A dónde ha ido? A Sargasso Siempre va allí después de una misión ¡Sargasso! Así que conoces a la otra Lombax, ¿eh? ¿Esa es para mí? Te propongo un trato ¿Ves el dirigible? Sí Si me ayudas a hacerme con él Te ayudaré a entrar en la torre Nefarius Perfecto No encontrarás una nave real en ninguna otra parte ¿Por qué es especial ese dirigible? Tú intenta subir aquella azotea Tengo algo que hacer Pero nos veremos allí Vale Pues bueno, no, no, son chicos A por la nave esa Ah, vale Por el clan lo que sea ¡Uy! ¿Aquí puedo entrar? Ya no Era demasiado pedido ¡Uy! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Uy! Lo siento muchacha Llevo con los dibujos ¡Oh! Más que a mí ¡A no nos gusta! Lleva a saltar, ¿eh? ¿No puedo? ¡Eh! ¡Que taparte! ¡No, madre! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Esto no De saltar ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Esto fuera! No me gusta Pulsa para ver objetivo En el mapa ¿Objetivo? Irán apareciendo en el mapa Colocionables y otros puntos de interés Resulta ¡Ah! Pues aquí me he dejado algo, ¿eh? Objetivo ¡Ah, no! Esto es lo de ahora Bueno, bueno Aquí todo lo que hemos cogido Y antes Y ahora no, ¿eh? ¡Qué rayo me da! A ver ¿Jugador nuevo? ¡Uy! ¿Qué está apareciendo? Llevo 13 horas haciendo cola Tiene que ser algo histórico ¿Cómo? Están haciendo cola ¡Ah! Para la discoteca Apóyame el vuelo ¡Ah! No hay nada ¡Asco de tío! ¡Adiós, señores! ¡Ah! ¡Qué lástima! Yo creo que se vean como rupias, ¿eh? Como antes A ver Tenemos dos caminos, ¿eh? Vamos a probar este primero A ver ¿Qué da? El otro supongo que sería por... Ah, no Por otro lado sería Bueno, a ver Que hay aquí primero ¡Opa! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Esta, hombre! ¡Ah! Pues al final sí que me he colado, ¿eh? ¿Y aquí abajo qué hay? ¡Ah! Vale Era lo mismo Sí, era lo mismo Vaya, por Dios Qué tontería No poner dos caminos Que van al mismo sitio Nada por ahí Nada por allá ¡Venga! ¡Eh! Señora Marta, hombre Molesta ¡Wow! ¡Qué crack! ¡El club de estarios es el mejor! ¡A ver, señor! ¡Hostia, cuidao, hombre! ¡Que le hagas torpella! ¡Pobre señor! ¡Wow! ¡Y ñu! ¡Que me caigo! ¡Qué guapo esto, eh! ¡Uh! ¡Oh, señor! ¡Oh! ¡Vas a la acotea! ¡Por supuesto! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Puedo mejorar! ¡Puedes reconocer la calidad en cuanto la ves! ¡Por supuesto! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Aquiere mejoras de arma para aumentar la munición máxima o la cadencia de fuego? Entre otras cosas ¡Pulsa X para poner el arma y aprender a mejorar la munición máxima o la cadencia de fuego! ¡Esto es para ir mejorando! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué no me dejan? ¡Alcanza G máximo! ¡Los disparos llegan más lejos! ¡Uh! ¡Perfecto! Y eso es todo ¡No me dejan más lejos de armas! ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno, esta ¡Venga! ¿Esto? Siempre merece la pena invertir en tener las armas a punto Gracias por tu ayuda, agente secreta Zurcon Buena suerte ahí arriba La señorita Zurcon no ha estado aquí Estás buscando un haz que sea muy capaz ¿Qué es esto? Dios, la quiero, la quiero, la quiero Ya esta arma Dios Para cargar y disparar Es como el Metroid ¿La cargo? ¿La cargo? Bueno, bueno, bueno La mejor arma de momento Bueno, pero Gracias Dios Necesito que me ayudes una última vez El spa de Nefarius Dios Si distráis a esos soldados Yo piratearé el dirigible publicitario de Nefarius Para que la ciudad reciba un mensaje inolvidable Eso ¿Eso es un spa? Pero si parece ácido Sí, es ácido ¿Por qué? Porque un spa es ácido No tiene sentido La gente se baña ahí No Yo esta arma no quiero Yo quiero la otra Vamos Le he reventado todo con esta arma Es flipante, eh La mejor de todas, chicos Bueno, a ver Uh, uh Ah, vale ¿Eso es para pasar? Ah, vale, vale, vale Pensaba que podía pasar Aunque Solo me dejan pasar En la dirección que aban las flechas Pensaba que no, eh Mil perdonas Vale, y yo que tengo que hacer aquí ¿Qué pasa es que Que hay ahí Ven aquí Dios ¿Que no? ¿Que no? ¿Esto que es? Buena, amiga La sema La sema La sema Fulminar Que me deje de arma Hostia ¿Qué hay más? Mil tonos ¿Todos? Dios 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 ¿Cómo reventa? Vamos Mil todos Vamos Ya está Vamos Acercao todos Vamos Dios Buah, estas armas Son las mejores de todos No Hostia Uh, ¿y no? Que esta, hombre Aquí puedo ir No, no puedo, no No Ahí está Vamos Que ahora que Ahora no te ríes, eh Vamos Uy, se ha escapado Eh, hombre Es que vea Qué pasa Uy, uy, uy Y tú me sales Vamos Otro por ahí Uy, uy, uno No Hostia, eso es ya No, 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 no Vamos Buah Dios 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 Uy, con esas armas Chicos, eh Se queda corta, eh Buah Pues para subir De nivel Voy a tardar, eh Vamos Buah Buah Es que Me les cago con un golpe, eh Aunque no No estoy muy bien Lo de la carga Y no carga Hostia Aparta Eh, dos de vida Dos de vida Hostia No No me da cuenta De la vida Hostia, perdón 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 Fallo mío Fallo mío Venga, venir aquí Ajerosos Oh A mí sana Vamos Venga, aquí todo Venga, venga Juntados todos No, juega con este vallo Ahí está Vamos No Que tiempo de musical Vamos Vamos Bien, bien Nosotros Gracias No Ahí está Adiós Y aquí hay otro Ahí está Toma Los seres Muertos ¿La salma está en puridad? ¿Qué te has querido tú? Hostia ¿A más? No 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 tengo Dios 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 No No Vamos Ya están Muertos No Está yo No Que matan Matan No Vamos Uy No 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 Se acaban estos Malditos Estraterrestres Vamos O no Menos Dios Strike Gracias señora ¿Me da algo? ¿No? Qué boista Señora Dios Dios Que ha hecho batalla Buenas Vaya ¿Dónde has aprendido a...? ¡Oh! ¡No! ¡Eres 100 pies! Se ha cargado la nave He puesto el dedo en la llaga Vale Un trato es un trato ¿Qué es esto? Te va a colar en la lanzadera privada del emperador Gracias La consola de acceso está en la estatua de Nefarius En el centro de la ciudad Conéctala Y ella hará el resto ¿Qué haces? Acabar con este mundo corrupto Desde dentro ¿Cómo? ¡Eeeh! ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Se ha dejado capturar? ¡Qué estúpido! Saltando Pero espera Hombre Hay que coger todo esto Bueno Me encantaría que se cogiera automático esto Pero no ¿Qué se lo va a hacer? Me encanta eso De poder transportarme Aunque lo uso poco Y no tendría cosas más Aunque aquí El combate ha sido una bestialidad ¿Cómo? Ah, es verdad Por ahí Por ahí Perdón Perdón ¿Quién se baña aquí? Yo creo que ni los robots Lo pueden soportar Ah, vale Con esto Podré llegar, supongo ¿Vamos? Ahí está Los raíles Venga Vamos Ahí está Parece peligroso esto A ver ¡Woo! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me estampo? ¿Qué me estampo? ¡Aguanta un poquito más! ¡Qué voy a estampar! ¡Me he caído con todo! ¡Socorro! ¡Qué me estampo! ¡Woo! ¡Ah, estoy! ¡Uy! Pues aquí estoy ¡Ay, cariño! Se me olvidó decirte antes ¿Qué he escondido en la fábrica? Un robot espía para la resistencia ¿Podrías recogerlo? Un robot espía de la resistencia? Parece útil Habrá que ir a verlo Ese justo es el robot Que me he cogido antes Cuando se me ha buggeado el juego Pero bueno, chicos Dejaremos aquí El primer episodio Me ha encantado Me gustaría que el episodio Fuera más largo Pero es que con esto del bug Se me ha pasado el tiempo Así que no os preocupéis Que los siguientes episodios Espero que sean un poquito más largos A ver si más de una hora O una hora Ya veremos Así que bueno Espero que os haya gustado Este primer encuentro con Ratchet Porque a mí me ha flipado Es una pasada gráficamente Y la historia me encanta Y bueno Espero que disfrutéis De esta nueva serie del canal Porque yo la voy a disfrutar al máximo Y espero que se vean Cada episodio que suba al canal Espero que os encante Así que ya sabéis Que podéis apoyaros mucho Este vídeo Con un buen like Suscribiros Al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando vídeo Compartidlo con vuestros A mis amigas Y ya sabéis Que aquí abajo En la descripción Tenéis mis otras Rezones que hayas para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es lo importante Y nos vemos chicos Adiós